Para tirarse una buleta meca, ¿está listo, maestro Loyo? ¡Atención! 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 Porque ahora, atención, Buenes Pencas, que ponen música, DJ Pencas, que no saben mezclar. ¡Atención! Que tienen, no tienen, no tienen ni un criterio musical y mezclan como Loyo. Ahora viene un maestro que sabe, que le pega a la bola de los mezclamientos en vivo. Vamos a ir, a continuación, con un nuevo chorongo mix. En estos momentos, como la radio no se ve, les digo que el maestro Lucho Zapata se está empezando a emputecer. Se le empiezan a poner los ojos rojos, porque el demonio quiere decir que ya ha tomado posición de su cuerpo. ¡Atención! En estos momentos, el mismísimo demonio está ansando en el cuerpo del DJ Lucho Zapata y lo está bocillando y le dice, ¡está rico Lucho, está rico! A continuación, totalmente poseído, un nuevo chorongo mix de maestro Lucho Zapata. ¡Adelante Lucho Zapata! ¡Biena! 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 ¡ Se le está yendo un poco Mucho piso Bueno, pasando por todos los estilos Si, ahí ha retaído con las de consta Buena maestro, buena choronco Buena la mezcla Buena maestro Es que está echada ahí Venga, ellas las pasadas Eso, venga el esclama Buena, una esclama Buena con Buena con Buena con Buena con Ahí te fuiste en la satánica Ahí te fuiste en la volante de los espíritus Buena, esas voladitas están buenas Yo bien volado me comería la lulina Pero tendría que estar para la cara de volado Buena maestro Ay, 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 ay Estéreo, estéreo, estéreo el forrán Y se llama congelado Excelente maestro Excelente Muy bien Ahí está el chorón Comité Maestro Luis Sopata